¿Qué es la documentación cinematográfica? Es la documentación consorciada entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de España a través de la Secretaría de Estado de Cooperación y Paro Iberoamérica, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Tiene como objetivo prioritario la Casa de América la difusión de todas las manifestaciones culturales del ámbito iberoamericano. Y por tanto dentro de estas manifestaciones culturales está la cinematografía, por lo tanto el cine y la difusión del cine latinoamericano entra dentro del ámbito de lo que la Casa de América se propone.